¿Recuerdan a Big Man? Volvió en una colaboración con Xbox y el juego de Forza Motorsports de Turn 10 Studios lanzado en el pasado mes de octubre. En este promocional vemos al actor Paul Saloon vestir una vez más su bata verde y los pelos parados para explicarnos sobre la física de los vehículos del juego, mediante el cual le da mayor realismo posible, conceptos como la tracción, la suspensión y aerodinámica que hay en cada vehículo, así como en las pistas. En el clip presentado por Xbox México también tiene la voz en español del actor de doblaje Juan Alfonso Carralero, quien dio voz a Big Man en su show científico de los años 90's, dándonos ese sentimiento de nostalgia y alegría de volver a ver a este emblemático personaje de la infancia de muchos de nosotros. ¿Qué tal les ha parecido este nuevo promocional con Big Man?